Música Estamos en el Muntref, el Museo de la Universidad Nacional del 3 de Febrero con la primera muestra del año 2013 que es una muestra muy especial y muy llena de vida y de actividad como se ve y se oye en este momento estamos en pleno montaje del Premio BRAC 2013 Música La obra que estoy presentando acá surge a partir de un proyecto coordinado con Tulio de Sabastizábal y pertenece a una serie de obras que son inflables de papel de seda que trabajo a partir de un espacio dado interviniendo el espacio, ocupando el espacio con un inflable de papel Trabajé para presentar acá en el Premio BRAC hay tres obras que son independientes una pintura que es la que estamos viendo acá, se llama Pampa Libre una cerámica que es a partir del motivo de los pisos calcáreos del principio del siglo y un video que se llama El ojo de la profanación que es la recopilación de varias performance que fui haciendo a lo largo de los últimos cinco años Esta obra surge de una obra que hice el año pasado en el Fondo Nacional de las Artes y a partir de eso y a partir de un accidente que ocurrió en mi taller que se inundó y se descascaró toda la pared se me ocurrió empezar a trabajar con algo que yo venía haciendo que es hacer murales por un lado en la pared casi siempre con carbonilla en espacios interiores, no al aire libre En este caso me dieron elegir lugares del museo donde podía ser emplazada y a partir de elegir alguno de los rincones del museo me puse a trabajar Trabajé con Valeria González Primero presenté el proyecto que era bastante parecido a esto ella lo analizó y bueno discutimos algunas cosas como la presencia del video o no discutimos también sobre el montaje o sea también encontrarle un montaje adecuado es en lo que más trabajamos en conjunto Y entonces a partir de estas imágenes que tenía del espacio de lo que había pasado en mi taller se me ocurrió trabajar, como en este caso, hacer un dibujo y después cubrirlo con papel, pintarlo como si fuera la pared y lograr una textura muy de pared y después trabajar con la trincheta haciendo diferentes cortes armando un tercer dibujo o un segundo dibujo y generando como ventanas hacia lo que está abajo pero en realidad es todo un tema de texturas A partir del 21 es la inauguración y premiación y a partir de esa misma tarde el 21 de marzo y hasta el 28 de abril están abiertas las puertas del Muntref que es un museo que está abierto todos los días de lunes a domingo de 11 a 20 y además en esta muestra en particular los 24 artistas van a hacer recorridos, clínicas y actividades con el público y además en la capital de la ruta y también están abiertas las puertas del Muntref que todavía están abiertas en particular y también están abiertas las puertas del Muntref Gracias.